En esta jugada toca Toni y de espaldas marca de cabeza Juan González. Jugada muy parecida a la de San Mamés, allí fue Yurinho y ahora ha sido Juancho González, pero muy parecida por la situación. Ahí está Juancho viniendo de la posición de fuera de juego y es el jugador que remata de cabeza marcando un tanto que no debió subir a marcador.